Talía impactó a sus admiradores tras publicar una serie de grabaciones en las que da a conocer su delicado estado de salud. Talía es una de las personalidades mexicanas más populares en redes sociales, donde constantemente publica vídeos e imágenes de sus presentaciones, colaboración y momentos personales. Tan solo en Instagram, la sensual actriz y cantante cuenta con más de 12,9 millones de seguidores, quienes aprovechan sus publicaciones para expresarle cariño y admiración. Este miércoles, Talía alarmó a sus admiradores al compartir, a través de sus Instagram Stories, que fue atacada por un virus. Lejos de expresar preocupación, la intérprete de Ando Me Acuerdo demostró que es capaz de mantener una actitud positiva frente a las circunstancias que la rodean y, con su particular sentido del humor, explicó sus síntomas. Además de acompañar sus grabaciones con las imágenes de un virus color rosa que luce muy enfermo, Talía detalló que sentía el cuerpo cortado y un dolor muy fuerte en el pecho y estómago. Aunque confesó que no estaba segura de si tenía fiebre o solo era una serie de malestares acumulados, la esposa de Tommy Motola reconoció que en los últimos días se expuso al cambio de temperatura. Asimismo, Talía aprovechó el post para cuestionar a sus fans sobre si se ofrecerían a cuidarla y mimarla para que se sintiera mejor. Sus fans no tardaron en enviarle mensajes de apoyo e incluso la cantante compartió la captura de una de las conversaciones que sostuvo con una de sus admiradoras, quien aseguró que le conseguiría un sensual médico para atenderle todos sus malestares. Como te escucho muy mal me fui corriendo a conseguirte un Dr. Talía, sí, a continuación te dejamos las grabaciones que compartió Talía. Con información de soy Carmine Instagram, arroba Henrik 3, foto, Instagram, Talía, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.